Música 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 ¡Vamos, Nati! ¡Vamos, Nati! ¡Vamos, vamos! 98 años de independencia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Viva Costa Rica! ¡Pero que viva Costa Rica! ¡Viva el hogar Monseñor Delfín Quezada! ¡Viva el hogar Monseñor Delfín Quezada! En estos 198 años de independencia de Costa Rica ¡Una vez más! ¡Que viva Costa Rica! Un aplauso fuerte para Costa Rica